Hoy celebramos un nuevo logro en este recorrido con la inauguración de la tercera refinería de La Fabril, una empresa que ha sido ejemplo de innovación, crecimiento y compromiso con nuestra nación. La Fabril, con sus productos insignias como el aceite de la joya y el jabón tsunami, es un vivo ejemplo de lo que representa el sello hecho en RD. Y este crecimiento está directamente alineado con la visión estratégica del presidente Luis Abinader, quien ha convertido la industrialización en una prioridad nacional. Y desde el Ministerio de Industria, Comercio y PYME, seguimos fielmente esas directrices, trabajando día a día para fomentar la competitividad y el desarrollo de todas nuestras industrias. Compartimos una visión rara, es que el sector privado y el sector público van de la mano para el desarrollo del país. Continuamos trabajando comprometidos con el porvenir porque confiamos en nuestra gente, en nuestro país y en las ejecutorias de este gobierno encabezado por el presidente Abinader. Con esta inversión en nuestras operaciones nos sumamos a los extraordinarios esfuerzos de inversiones en la ciudad y provincia de Santiago, está realizando su gobierno. Gracias. 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 Gracias.